La tarde del jueves pasado falleció la también cantante nonagenaria Yamilet Krayem Sánchez, quien fue la hermana menor del compositor y cantante guerrerense Raful Krayem Sánchez, creador de las canciones de Camioncito Flecha Roja y Taxco de Mis Amores de la época de la Bohemia en México en la mitad del siglo XX. Yamilet Krayem Sánchez fue la última de la dinastía de los Krayem, quien participó con sus hermanos los Jumileros de Raful, así como realizó algunas presentaciones cantando la obra de su hermano, el también cantante originario de Taxco, Raful Krayem Sánchez. Con ella también se va una época de la música popular mexicana y de la última parte de la Bohemia en México. En vida recibió la medalla de Raful Krayem Sánchez por su aportación a la música, además de que se le realizó un homenaje y reconocimiento en octubre de 2017 para iniciar el sexto festival de música popular de dedicado al compositor y cantautor de la época de la Bohemia de mitad del siglo XX el jilguero guerrerense. Su última aparición en vida pública fue en 2022 en los festejos de su hermano en octubre cuando se realizaron. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.